Hola, me llamo Araceli Vargas, soy del programa Radial Cebando Mate para los Gauchos y también del programa Tardecitas Criollas. Bueno, la verdad que esta distinción por parte del Consejo Deliberante es algo muy lindo para todos, los locutores, los colegas, porque esto nos insta a seguir defendiendo y manteniendo la tradición. En este caso, nosotros a través de la defensa del hombre, de la mujer del campo, de las instituciones gauchas, que año a año van creciendo. Y bueno, felicitar nuevamente al Consejo Deliberante por esta iniciativa. La verdad que nos llena de alegría a todos los colegas, en especial para mí también. Y bueno, quiero dejarle un versito para todos los amigos, dedicárselo para mi papá, que es el precursor del programa Radial Cebando Mate para los Gauchos, el señor Hugo Vargas. De tal palo, tal astilla, dice un refrán conocido. Y a mí me viene prendido como botón de presilla. Yo vengo de una semilla más campera que los yuyos, y a mí eso me llena de orgullo. Gracias. Sí, la verdad que en este marco de lo que han sido los festejos por el Día de la Tradición en nuestra provincia, la semana de la tradición, que culminó con un imponente desfile en la Avenida Forestal en el día de ayer, saludar a cada uno de los que, de alguna manera, defiende nuestras tradiciones, las difunde, a través de los medios masivos de comunicación, en este caso, radiales y televisivos. Y acá en el Consejo Deliberante han venido cada uno de esos gauchos, de esos gauchos que, a través de estos programas, llevan muy en alto nuestras banderas, llevan muy en alto nuestras costumbres, llevan muy en alto lo que es la tradición de un pueblo. Yo decía recién en mi discurso que Jujuy es una provincia bella, desde, por supuesto, lo paisajístico, pero quizás una de las cosas más importantes que tenga es su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, y difundirlas es fundamental. Así que, en ese sentido, hemos querido, a través del Consejo Deliberante, dar este reconocimiento a cada uno de los programas radiales que defienden el gauchaje en nuestra provincia.